Otra versión de estupidez humana la tenemos en el caso de los radicales asesinos de anarquistas o perseguidores de anarquistas y en los radicales antigremialistas, ¿no? Que son... y me refiero a esos personajes que terminan pactando con toda burocracia, destruyen el aparato sindical obrero y que después agarran y te aplican el plan con intes, ¿me entendés? Personajes bastante siniestros. Entonces, digo, si vamos a hacer una crítica partido por partido y sector por sector, cosa que nos debemos como argentinos y como marxistas y como lo que sea, digamos, toda persona dentro del campo político se debe una crítica, se debe un planteo sobre las dimensiones históricas de los errores históricos y el reconocimiento de las virtudes, ¿no? Entonces hay que, para poder hacer un análisis sobre ciencias políticas, en este caso hay que tener algún mínimo conocimiento de lo que se trata en las ciencias políticas, ¿no? Y lo que incluye dentro del campo de las ciencias políticas. Así que como venimos discutiendo hace bastante tiempo sobre de qué tratan mis cátedras, sobre... y que yo no las llamo nunca cátedras en realidad porque eso es una pelotudez, es una burla que hago de un montón de personajes que están robando en un montón de lugares. Yo no me llamo Darío, no me llamo Felipe, ¿sí? Solo para entendidos. Yo soy Ricardo y no tengo segundo nombre. No tengo segundo nombre. Yo soy Ricardo, el que usa el mail Eristarco, que es un personaje mío, y lo tengo hace 10.000 años ese mail, muchas veces me lo vulneraron, pero siempre lo pude recuperar, por suerte. Digo, está bueno tener autocrítica, está bueno tener una posición autocrítica, revisar cuáles son las cuestiones, sin pensar que uno quiere matar al otro por tener críticas a decirle al otro. Yo tengo críticas a decirle al otro porque quiero construir un campo de unidad, porque quiero construir algo interesante, porque quiero que se construya y se realice algo interesante, pero a nivel nacional e internacional, no solamente como pelotudez de un grupo de convenientes que sean aprovechadores de momentos y después se diluyan en la misma pelotudez de siempre. Entonces, para eso hay que tener ideas concretas, proyectos concretos, no pensar las cosas como alianzas relativistas de conveniencia, sino pensar las cosas como trabajo histórico para prolongarse en las coincidencias ideológicas. Más allá de que a veces los hechos ameriten alianzas, si la opción es, vas a desaparecer como opción por completo, o generas una alianza, porque si no se lleva todo a la derecha, evidentemente ese contexto genera una situación diferente a otros contextos. Pensando en la gente, pensando en lo que la gente perderá, en lo que la gente sufrirá, bueno, hay situaciones en las cuales, pero si medimos cuáles son las situaciones donde se eligieron qué conductas, vamos a ver que muy coherentes no son muchos de mis detractores y enemigos, yo llamo enemigos tanto a los enemigos reales que son de derecha como a los que son cómplices de ella o a los que son enemigos parciales, momentáneos, temporales. ¿Y por qué lo determino en estas situaciones y en estas palabras de este modo? Porque me parece que la gente, las personas, yo también soy gente, lo he explicado en diferentes diálogos, hay que tomar en cuenta todas las discusiones que tuve, no fragmentos, no hay que hacer un relativismo pelotudo, sino que hay que hacer algo más inteligente. Entonces, digo, la consideración que hay que tener por las personas en general es que la política nos hace a todos y la hacemos todos. Es tan simple como eso. Ahora, lo que no es tan simple es qué capacidad de hacer tiene cada quien y qué responsabilidad en el hacer tiene cada quien según qué función cumple cada quien y qué le genera a todas las demás personas. Porque la relación de mi decisión perjudica a tal o mi decisión no es la que ha perjudicado a tal, es diferente. Entonces no se puede hacer un juzgamiento de todos lo mismo en el sentido de a cualquiera le cabe el sallo. No, no es así. No es así. Eso no es un criterio y eso no es una crítica. Eso es una forrada que no tiene nada que ver con un criterio y una crítica. Eso es demagogia. No es así.